Estamos yendo de Durazno a Florida, es el tercer día de recorrida, una tarde muy linda. Y en estos días que quedan para la segunda vuelta, estos 22 días que quedan, me gustaría estar unidos por WhatsApp. Se ha limpiado la cancha, quedan dos fórmulas, ya no hay candidatos al Senado, a diputados, no hay números. Es más, no hay partidos. Y me parece un buen momento para que me ayudes a formar ciudadanía, a formar opinión. Se ha discutido poco de los temas, se ha rehuido por parte del gobierno de hablar de algunos temas sensibles, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y con Jorge hemos tratado de insistir en que tiene que haber un intercambio entre los integrantes de la fórmula, entre los candidatos a ministro, los técnicos. Hasta el momento hemos tenido poco éxito. Y por eso esta herramienta quizá nos ayude, si estás convencido, si estás ilusionado, inclusive si sos curioso, para difundir de lo que vamos a hablar. Para difundir los temas que de alguna manera van a estar presentes en el gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Y yo te quiero contar qué es lo que pretendemos hacer. Y quiero saber qué es lo que pretende hacer Tabaré Vázquez y Raúl Sendik. Por ejemplo, para empezar el día de hoy, temas impositivos. Toda nuestra agenda hace a la exoneración, a la rebaja o a la derogación de impuestos. Me parece que hay que aflojarle el bolsillo a la gente que mucho ha pagado y ha aumentado los presupuestos estatales en estos años. Hablamos de la derogación del impuesto a las jubilaciones. Hablamos de exoneraciones a alguna franja del IRPF. De más deducciones. Exoneraciones al gasol productivo. Al gasol en el transporte. Allí hay políticas sectoriales. Pero también al mismo tiempo el manejo con transparencia de los fondos públicos que hace que los aprovechemos más. Y si a eso le agregamos gestión, estamos tranquilos. Tranquilos que vamos a poder reducir la carga tributaria. Leyendo el programa del Frente Amplio, escuchando senadores y viendo los gastos que quiere de alguna manera hacer Tabaré Vázquez, todo hace pensar que vamos rumbo a más impuestos. Eso es lo que yo quiero informarte, quiero discutir con la fórmula Tabaré Vázquez, Raúl Sendik. Y por eso en estos días, unidos por WhatsApp, me parece que tenemos mucho para hacer.